Con el corón, con el corón, con el corón, de cada vez que empieza a empezar, con algo más, con algo más, con algo más, que las estrellas harán más el duele. Por él, y por él, con el corón era el barrio que yo amé. Amé. Yo fui feliz, fui feliz, con algo más, con algo más, que las estrellas harán amanecer. Gracias.